A ver Simo, cómete una raíz de taro Y Agatha, que tiene pescado Tienes la vejiga regular Mi ID de EA es Harrow con tres sus Para las casas y la galería y tal Hola Unto de Brick, hola Estela Bueno, para Naufragas acabamos de empezar, justo ahora Harrow tres sus, no mintáis Que luego se lo creen, no es así No, que va, no, no, no hay No hay Sims 4 de Naufragos ¿Ya has hecho pis? Maravilloso Pues vente aquí a la... A pintar Cuadro clásico, pequeño Ah, era por fe, ya claro, claro Es que digo, a ver si se lo van a creer Que es Harrow tres U, literal A ver, cuánto nos dan por el cuadrito Y cómo nos sube la habilidad Y Simo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Duerme, duerme, que te baja todo muy rápido Yo la verdad es que estoy por subirle las necesidades a Simo Y ya, porque es que es un fantasma O sea, por favor A ver, ella No se encargaría de Cumplir las cosas del reto Obviamente, porque sería injusto Pero, hombre, es que Que no tiene sentido Que le estén bajando las necesidades a Simo Que es un fantasma Me pareces como anónimo Es que la galería a veces va un poco loca No, my god, ya empezamos Siempre que empiezo el capítulo es cuando ocurren cosas Agatha se quiere ligar a Simo Pero está la parca en medio Yo lo siento Pero es que Simo Simo tiene que estar con la parca Es que yo lo veo Simo, te voy a poner un pez Un pescado Asar Pescado asado Vamos Yo la veo Yo veo a Simo Con la parca Para siempre feliz Y ya Después de bastante tiempo Entendí el nombre de Simmone Hola, Haz ¿Qué tal? Hola, Zaira Ah, mira Están hablando Se llevan bien Inducir a emoción Euforia ¿Cómo que? ¿Pero esto es de un truco? ¿O es por Por haber hecho mucha yoga? Criticar Vender Vender Que tienes que hacer otro cuadro Amiga mía Vamos Cuadro clásico Mediano Y Simo Tú Deja la hoguera Por favor Deja la hoguera Verá Vender todo esto Vender todas las piñas Que tenemos aquí Que son un montón Luego hay que rociar Con pesticida Aquí hay que quitar Yerbajos Quitar Yerbajos Quitar Yerbajos Quitar Yerbajos No También está para consolas Los Sims 4 Ay Que guay Estela Me alero mucho Si He construido la casa Del save file De hecho La tenéis ya en la galería A ver Hambre Eh Ya me has terminado uno Y te has puesto a hacer otro Tú sola Amiga Que maravilla Podéis compartir vuestros Sims en Discord Vuestras fotos de vuestras partiditas Las casas Si las queréis compartir Para que otras personas las descarguen Todo eso lo tenéis en Discord ¿Otra pausa? Me cuadra Vale, sí Es que como antes no me avisaba Vejiga Usar Fertilizar Tienes hambre Porque no comes Deja de mirarme así ¿Qué vas a hacer? Charlar con Simo Agatha está ahí en plan Simo Que me gustas Simo Que quiero llevarme bien contigo Quiero ser tu amiga Simo pasa ya Es en plan Mira No me hiciste caso Cuando estaba viva Y ahora que Te gusto Porque soy un fantasma Pues yo Ya estoy con la parca Déjame en paz Es imposible Nuestro amor Come Come piña Come ¿Cómo vas? Pintura 4 Hola Perdóname Que estamos ya Cuadro clásico Mediano ¿Cómo que hacen del baño? Sí Es que hay unos arbustos Concretos En Que vienen con diferentes packs Que son Puedes hacer pis ahí A ver Que ya subes 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 Pintura nivel 5 Sí Continuar Acaba el cuadro Que no me puedo ir tranquila Yo a hacer otra cosa Si tú no acabas el cuadro Dios mío Pasamos al nivel 8 El bar Y ahora tenemos que hacer Coctelería Agatha ahora es una estrella Se está haciendo famosa Viviendo en una isla Maravilloso Pues nos falta esto El bar Un bar para hacer cócteles Porque una barra de bar No me pueden hacer a mí aquí ¿No? Descartar Sí, Moven Quiero ver si puedes hacer Una barra de bar Mobiliario No ¿Podrías fabricar algo De todos modos? Colgante de pared Haz eso Yo de mierdas Compro Esto ¿No os deja entrar A mi Discord? Debería dejaros Probadlo En diferentes Navegadores O algo Porque Suele ser Porque no os carga bien Vamos a poner la barra aquí Y ¿Tenemos taburetes hechos? No Bueno, pues un taburete De los que tenemos En el fueguito Lo vamos a poner En la barra de bar Y ahora Agatha Bienvenida Tienes que Practicar la preparación De bebidas Tienes hambre Lo sé Pero Eso Tienes que avanzar Ahí Ay, qué luz más bonita Tío Claro que sí Hombre Qué mona Es que mirad Esta luz Es preciosa Sí Agatha Sí Ay Qué bonita Dale Dale Coctelera No sé de dónde Ha sacado las cosas Ya, pobrecita Está súper delgada Es lo que pasa Tener Estar viviendo En una isla Sin nada No El Legacy No lo voy a seguir Gente El Legacy Es lo único Que me he permitido Abandonar ¿Hace cuánto Juegas a los Sims? Desde hace mucho tiempo Plan No lo sé Desde que era pequeña ¿Cómo se volvió tan flaca? Entonces ellos se vuelven gorditas Claro Pero es que en una isla desierta La pobre no se alimenta bien Es que solo comen Solo comen piñas Las pobrecitas mías Y raíces de esto Raíces de taro Hola Isabel Sí El Legacy Lo pausé Lo pausé Pero casi que lo cancelé Me cansé de él Y es eso La única serie En los últimos Años Que he cancelado De los Sims Pero es que es muy larga Entonces ¿Cómo vas amiga? ¿Cóctelería 3? ¿Ya? Pero ¿Soy yo? ¿O Agatha Aprende súper rápido? Bien Meteoritos Qué ilusión Intentar tocar Estás muerta O sea que No te vas a quemar más Era el navegador Es que es eso Porque me ha pasado un montón Que alguien me dice No me va el link Del Discord Y en realidad Es el navegador Que no lo carga bien Hacer yoga Comer 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 No la canceles La queremos ver todos Bueno Las visitas de la serie No decían lo mismo A ver Estás mea encima Fertilizar Quitaría el bajos ¿Le disgusta la coctelería? No Que va a dejar De hacerme coctelería Y me hace falta Me hace falta Vete Dúchate Que hueles mal Las reglas del reto Es que no me las sé Porque yo lo único Que estoy haciendo Son las habilidades Pero sé que hay Unas Unas Reglas Pero como no las conozco Podéis mirarlas Desde el link de ahí Que os he puesto ¿Qué es el Legacy? Pues es un reto De los Sims Donde tienes que Seguir jugando Con la misma familia Hasta que tengas Diez generaciones No lo sé Isabel Ya voy por la Generación nueve Que guay A dormir A dormir Señoras Agatha ¿Cómo me llevas? ¿Dónde está? Coctelería Tres Casi cuatro ¿Se cancela el Legacy? Bueno Legacy se canceló Hace ya un mes Hace ya un mes Fertilizar Comer Fertilizar La tercera La tercera Amistosa 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 Aficiones Hablar Vamos a pedirle Solo amistad Ask about Memories ¿Cuáles son tus memorias? Amiga Hablar sobre pasatiempos Corre Vete a hacer pis Simo Recoge todo esto Cosechar todo Simo no para de mearse encima Yo hoy he puesto un tweet que he dicho Me declaro aquí y ahora Hater del 100 baby challenge No creo que nadie me pregunte si voy a hacer ese reto Estoy de que me pregunten Que si voy a hacer el 100 baby challenge Hasta la challenge No me gusta No me gusta Es un reto que lo veo vacío Que no voy a encariñarme con ninguno de los sims Porque son un montón de niños Y es como que me van a dar igual todos Es un reto que Si la viuda negra ya me parece un reto extraño Lo siento Pero un reto de estar ahí pariendo todo el rato Es que no, no lo veo No lo veo Lo siento No me parece divertido No me parece entretenido No le veo la gracia Me parece un coñazo Sorry Sorry Yo te hago de Puebla Rica mil veces Pero no me preguntes por un baby challenge De estos y que no O sea yo baby challenge ya lo hago con uno Con un bebé yo ya tengo un baby challenge No necesito más Puedes irte Sé que eres el cartero Pero te puedes pirar Gracias Pagar facturas 500 500 Por vivir en una isla perdida Bueno Aunque te huela el sobaco Yo creo que puedes Hacer No puedes hacer coctelería No puedes Fertilizar Un coñazo tiene que ser Porque para ti Sí, sí Es que es un coñazo De verdad Oye Y yo Digo Yo creo Yo creo que he visto a esta chica jugar a Valorant Sí Sí es 500 simoleones Por vivir en mitad de la nada Claro Pero que Es que yo ¿Qué facturas estoy...? Pero ¿A quién le estoy pagando yo? O sea ¿Yo a quién le estoy pagando Por vivir Perdida En una isla Que lo que estoy esperando yo Esa que me rescaten? Y como una tonta Yo estoy pagando No sé ni con qué dinero Sí Qué guay verte aquí Riega las plantas Que se te van a morir Mi alma está muerta Ya las plantas ya me dan igual Es que tenemos muchas piñas O sea Mirad esto Tenemos más de 99 piñas Tenemos más De 99 raíces de taro Pero es que la otra Agata también tiene Más de 99 piñas Es que ¿Sabéis cuánto es eso? No sé ni las piñas que tengo Es que ya Los cultivos ya son Cosa del pasado Pero es que la que tiene Que seguir el reto No le da la gana ¿Me puedes hacer bebidas? Por favor Que yo sé Sé que no tiene sentido Estar haciendo cócteles En una isla perdida Amiga Lo sé Pero Pero es lo que pide el reto Ni estando en una isla Se salvan los impuestos Tal cual Va a llover Y el viento es tan fuerte Que se ha caído un ladrillo ¿Qué dices? Te tienen que gustar mucho Los bebés Es que por favor Pero si ya Con el Con el legacy Que es de esto De tener un montón De generaciones Yo en la generación 1 O sea Los dos primeros bebés Que Hicimos dos Porque nos apeteció Tener dos hijos Vale Porque podías tener uno Podías tener tres O los que te diese la gana Bueno Nosotros teníamos dos Acabé de los bebés Por favor Si en todas las miniaturas De los vídeos Salían los bebés Apestando Pobrecillos Es que nunca tenían Una foto decente Siempre estaban tristes Llorando Con el pañal cagao Y mal Mal Si tú imagínate 100 Fatal Esta unidad Ha consumido Sus últimas reservas De agua Bueno pues Que buena noticia Amigo En mis ratos libres Soy Son Chica de Sims Animal Crossing Ala Que dices Que guay Yo prefiero 100 gatos 100 gatos Challenge No tía Pero no te mires ahí Samea en la barra de barra Sul sul Digo yo Señora En fin Me he quedado sin agua Menudo TP Que se ha hecho Amigasismo Preciosa mía De mi corazón Que vas a comer hoy Te apetece una piña Te apetece una piña Que es una dieta Muy diferente A la que tienes Todos los días Querida mía Eh Te gustan las piñas Y luego tenemos aquí Lo que se nos está quedando De los fósiles Del volcán Bueno De los fósiles Lo que sea Esto es que Yo lo llamo meteorito Pero Un melocotón O sea Ah Vale Es un cristal Llamado melocotón Ya me pasó una vez Que me pensaba Que dentro de la piedra Esta había un melocotón Tal cual la fruta Y yo dije Pero de donde ha salido Un melocotón Ahí dentro Tío Se meó Todo el rato se mea Tien gatos challenge Porque nadie ha hecho Esa versión Del reto Deberíamos inaugurarla O sea Que no la quiero hacer Pero Deberíamos notificárselo A la comunidad Simmer Que eso también existe Agatha ¿Puedes hacer ya Unos cócteles Amiga Preparar bebidas Es que Que solo me falta Es que me falta Poquísimo Llevamos Mediodía Para que me suba Nivel 5 Venga Y es que La coctelería Que nos desbloquea Un saco de arena Estoy Intrigada Por ver Que es El saco de arena Porque se supone Que el saco de arena Te sube el ejercicio Pero Yo no he visto Ningún saco de arena Ay Que nos ha hecho ya Los corazones Preciosos Por cierto Tenemos que llamar A la parca Para que Simmo Tenga su Momento de amor Saco de arena Es que Es saco de boxeo Y porque Se llama saco de arena Estoy fatal O sea Siento que me acabo De culturalizar Porque no tenía ni idea De que se llamaba Saco de arena Bueno Pues me falta Un poquito ¿Ya te has cansado? Falta de actividad Chica Pues hazte una yoga Mira Rutina de yoga Concentración de energía Vamos Concentramos Toda nuestra energía En el arte De la coctelería Para que No se lo beba nadie Y es que Yo no sé Donde están sacando Los vasos O sea ¿Me explicas? Están Cogiéndolos De la De lo que queda Del barco Están incómodos Por las plantas Apestosas ¿En serio? Voy a llamar a la parca Que la parca Se encarga De todas estas cosas Eh Parquita mía Programar estancia Voy a decirle Voy a decirle Que se quede dos noches Con dos noches Yo creo que la parca Me ha limpiado Todo el solar Buenas tardes Amiga preciosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira Lo primero que va a hacer Las plantas Dejadla Dejadla ser libre Ya veréis Ah no Lo primero tiene que hablar Con Simmo Darle la bienvenida Bienvenida A mi A mi casa Uy Se han abrazado Un poco raro ¿Con qué comenzaste El reto? Con nada Con la mesa De trabajo Ya está Cabe Tengo una maleta Nueva Eh Hoy Toca maleta De color lila Bienvenido Churri Oye ¿Me puedes ayudar Con las plantas? Por favor Romántico Estoy esperando El día En el que nos Deje darle Un beso Venga Simmo Liga Pero Regar todo Que Las plantas Pobrecitas Mías Agatha Querida Duerme Por favor Nos hace falta Gracias Me alegra Que te sientas De esa forma Todos merecen Ser escuchados Y comprendidos En fin Perdón Estaba teniendo Un vacío mental Que lo intente Con Agatha No 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 Seres de otro Universo Váyanse De aquí Aquí no entra Nadie Que estamos Perdidas No pueden Haber Sims Estamos Teniendo Problemas Vale Vale Energía Estimmo Está perfecta Agatha Que es Quien tiene Que hacer Cosas Está Mal Luego Enciendes La hoguera Me asas Ahí un Pescado Luego Subimos La higiene No Otra vez No Por favor Das una Ducha Rápida Me fertilizas El árbol También No Que se va A apagar El fuego No podemos No nos queda Pez No tenemos Peces Stimo Tú que estás Bien a pescar Amiga Pobre Agatha Es que le tiene Miedo a la Parca Amiga Yo creo que ya Tienes que superar Este miedo Que tienes tú A la parca Entonces Temerosa De la muerte No Porque eres valiente Estás descubriendo Una versión De ti misma Que no conocías Y estar en la isla Te está dando fuerza Para confiar en ti Así que ya no le tienes Miedo a la muerte Estás Está tiritando Porque tiene miedo Tiene miedo A nadar Tiene miedo A la oscuridad Tiene miedo Al fracaso Tiene miedo A los fantasmas Y tenía miedo A la muerte Date Esto Comer Se lo he quitado Con un clic Porque tengo El mod Del widgets Con el que Puedes tocar Un montón de cosas De hecho Puedo cambiar La estación Puedo cambiar El tiempo Puedo cambiar La hora Puedo quitarle Las incomodidades De aquí Todo eso Se hace con El mod Del widgets Que lo tenéis En discord También Es que en discord Tengo un apartado Donde os pongo La ropa Peinados Zapatos Todo lo que Utilizo Para los sims Luego también Todos los mods Que utilizo De gameplay Todos los mods Que utilizo De 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 gameplay Útiles Útiles Como el Wichits El command center Y demás Hola Hola Sensei Ando esperando Para que Agradez Tu casita Seis cubos Mañana Tengo Tengo grabado Ese Tik Tok Hasta el Número Diez Hasta el Cuadradito Diez La semana pasada Dije Tío No puedo Tengo que hacerlo Con un poquito Más de frecuencia Que estoy subiendo Un cuadrado Cada semana Por favor Y grave En una mañana Ahí un Diez Hasta diez cuadrados Así que mañana Tenemos cuadradito Nuevo Que además Está empezando A tomar forma Con el número diez Por cierto amiga Te he abandonado ¿Qué estabas haciendo Querida mía? Cómete una piña Cómete una piña Hay gente que me pone En los comentarios La casa Cuatro por cuatro Aquí Claro Es que antes Como yo hacía El ampliamos una casa El ampliamos una casa Era De uno por uno Dos por dos Tres por tres Cuatro por cuatro Cinco por cinco Pero lo de los cuadrados No Lo de los cuadrados Es Un cuadrado En cada una O sea No No se amplían De esa manera Entonces Hay gente que se equivoca Porque a lo mejor me dice En el siguiente vídeo El cuatro por cuatro Ponlo aquí Y no toca un cuatro por cuatro Bueno Es que justo el cuatro por cuatro Si es cuatro por cuatro Sería pues el cinco ¿No? Cinco por cinco Y no es que sea un cinco por cinco Es que hay cinco cuadrados Y hace mucha gracia La confusión Que tienen los cuadraditos De este De este reto Otra vez No me estás dejando Hacer coctelería Pero como puede ser Que me haya subido La pintura tan rápido Y sea incapaz De subir esto Mira, mira la parca Ya no se está arreglando El jardín Qué maravilla ¿Me pasaré en Discord Entonces? Claro, es que en Discord Lo tengo todo Este reto es del náufrago No he entendido Lo de los cuadraditos En TikTok Estoy haciendo una sección Que es Hacer una casa No muy grande Pero vamos cuadradito A cuadradito Cada día En plan Cada día añado Un cuadrado más De suelo Y de pared Entonces Tengo grabados Hasta que hay Diez cuadrados O sea Que la casa Es pequeña Pequeñita Hace más la parca Que Simo Es que la parca Tío Viene increíble Romántico Te voy a declarar Mi amor en público Echarse una siesta Está fatal Pero es que está mal Del estómago Naturaleza vengativa Por frutas O verduras cosechadas Vaya Ya hemos perdido La fama Hola Paco Tuerto Hablanos de que va a pasar En el capítulo 15 Y 16 De Entre Mundos Que se va a acabar De hecho No sé Si se va a acabar En un capítulo Me gustaría que no Me gustaría que al menos Fuesen dos más Pero está la cosilla ya A ver Querida mía Déjame hacer Coctelería Por favor Corre Corre Hay que aprovechar Madre mía Otra vez tenemos las piñas Vender todo Simo ¿Qué haces? Ah Esta especie Dios mío Amiga mía ¿Cuánto tiempo Llevas aquí pescando? ¿Se me ha olvidado? Pobrecita Que lleva pescando Desde que la he mandado Hace un montón Y mira todo lo que ha cogido Como en el vídeo De los Sims 3 Uy He metido una cosa Que no era Que se me olvidó Que tenía una niña En el colegio Y la niña se pasó Todo el día sola Por ahí Simo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gris? Ah Porque estás normal Romántica Hacer preguntas Subida de tono Ojo Cuidado Eres como un sol Tío No va No va adelante La relación La verdad Ostras Es que teníamos un váter Y yo mandándolas al arbusto A hacer popos Se me ha olvidado Que teníamos un váter Me lo tapaba La mesa Incómoda Hablar a la planta Háblale Háblale Guarda Dios mío Gracias Simo se hace cosas Simo pobre Empezó siendo La que más hacía De hecho Pero a Agatha Se le daban mejor Las habilidades Y Simo murió Y todo el peso Recayó en Agatha Eh Buah Cristina Te adoro Cristina Te adoro Acabamos de guardar Chaval Por primera vez Te hemos guardado A tiempo Buah Que fuerte Que buenos ojos Tenido Pero increíble Ha sido guardar Y morir Ha sucumbido Buah Casi Casi nos da algo Cristina Esta va por ti Me emborracho Tenía una idea Para el final De Entre Mundos Pero ya Claro Si yo Entre Mundos Ya lo tengo preparado Desde hace un montón Un montón O sea No lo tengo grabado Pero la historia Si la tengo Pensada Soy bruja No si no hace falta Que lo digas Eh Tengo miedo Oye Tengo curiosidad Por una cosa Bajo mi percepción Que os gusta más Bajo mi percepción Y esta encuesta No va a influir En absolutamente nada De los streams Es solo una Encuesta informativa Que os gusta más Ver Cuando estoy en stream Porque Desde mi percepción Ya os digo Lo que más os gusta Es verme construir Es algo que Me di cuenta Hace un montón O esa es la sensación Que a mí me da Ya os digo Así que no lo sé Pero es curiosidad Tengo curiosidad Por saber Mientras entramos En el juego Pues que lo pongáis Que es lo que más Os gusta ver en directo Normalmente Es curioso Porque hice también Encuestas En Instagram Y En directo Os gustaba más A la mayoría Ver construcciones Y en YouTube Series ¿Y el Zelda? Que buen día Se ha quedado hoy Que buen día Para estirarse Así un poquito Construcción Todo Me gustan más Las series Jugar o crear Sims Todo la verdad Me gusta construir Pero Más que nada Verte jugar Construir Sos la única Que veo construir Los demás Me aburren En serio Hago la construcción Entretenida Sabéis que yo Al principio No construía Apenas en Streamal En los Sims Porque sentía Que era aburrido Verme Verme construir Y casual Que al final Ha sido lo que más Os gusta En general Construcción También en YouTube Wow Gente Como si se acabase De cerrar el juego O algo así ¿No os parece? Venga Duerme un rato Bueno Entonces estábamos Ya súper cerca Del nivel 5 La parca Es fan Del aire libre Lo pondré En duda No 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 vas a terminar ¿Tienes moderadores? Sí Claro De hecho Acaba de hablar Nox Ay Qué susto Lo que más me gusta Es de pobre a rica Obvio Construcción Pero siento que es porque Te das más tiempo Para interactuar Claro Es que en las series Vamos más a la serie Aún así Hoy estoy Estoy más Con vosotros Que dentro de la serie Estoy más out Está tontada What is feeling Feeling No sé qué Todo el rato Está durmiendo ¿Y ahora qué tienes? Es que cuanto Cuantas más ganas tienes De que suba del nivel Más le cuesta Tío Es que son unas cabronas Estas No te saltes Convidentemente A leer este Comment ¿Cuál? Cami Me recoparía Verte jugar Al Zelda Es que Es que Yo jugué Al Zelda A ver Yo jugué Al Zelda De Wind Waker En directo ¿Qué pasó? Que acabamos El juego Salieron los créditos Y no guardé Entonces Para el juego Yo nunca terminé El juego Pero yo sí Lo acabé Entonces Se me quedó La coña Con el chat De que Un día Volveríamos A hacer El final Del juego Y ese día Nunca llegó Superventa Y Nox Pues Desde entonces El postgame What is the postgame I only play Game No postgame Eso no sé Lo que es Yo no te voy a jugar Al Zelda Es que De eso Hace ya El Zelda El de Wind Waker Lo jugué Hace ya Tres años Las series Por Youtube Son geniales Gracias ¿Qué te pasa Incómoda? No sé De qué me hablas Hazte a preparar O sea Ponte a preparar Bebidas Harías una serie De universidad De vuelta De los Sims 3 Si Del 4 o no De hecho Del 3 De universidad Esta semana Os subiré un vídeo En el canal principal De la universidad En los Sims 3 Es chulísimo Vamos La coctelería A tope Vamos Que viva el amor Una y por Chela Vas a jugar otro juego Que no sea Los Sims Por ahora no La verdad O Sims 3 y 4 Y ahí estoy feliz Porque en el 4 no Porque la universidad Del 4 No me dice tanto Me lo paso mejor En la del 3 Haces algo más Aparte de jugar Videojuegos Perdona Que me rías Que me hace mucha gracia La pregunta Respiro Como Salgo a la calle No es broma Si Por supuesto El resto Del tiempo Se concentra En no desfallecer Es que me ha hecho Mucha gracia ¿Cuál es tu juego De los Sims favoritos? El 3 El 3 ¿Qué es mejor? Sims 3 4 o 3 Chat Para mí el 3 Coctelería 5 ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! Ay no Están en anuncio ¿Por qué están en anuncio otra vez? De verdad En fin Darera Es que el tiempo pasa volando Tío Cuando estoy en el stream Y no me doy cuenta ¿Qué? Por eso 3 Usen Haro De los Sims 3 Sí Eva Bueno Bueno Vamos a poner un saco de boxeo Where are you Saco de boxeo Saco De boxeo El más baratito Por favor ¿Es este el más baratito? Pues el rojo Que es más Típico Madre mía Esto parece La isla de La isla de las tendaciones La isla de las habilidades O sea Está todo hecho un mierdón Sinceramente La segunda opción Sara Llevas ya como dos horas Y ya ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ello? Llevo de hecho dos horas y doce minutos Ha sido estupendo pasar tiempo contigo Hemos creado muy buenos recuerdos Y seguro que crearemos muchos más Voy a guardar Hola Nuri No lo entiendo Alba Va de 4, 3, 2 ¿Así salieron o no? No lo entiendo ¿Salieron Los Sims Los Sims 2 Los Sims 3 Los Sims 4 No sé si lo he tenido mal Probablemente sí Agatha está fatal Duerme Duerme Date una ducha Y usa esto Y si hacemos que Simo Sea la que suba Uy perdona Simo Te he cancelado la interacción De comer Comer piña Claro es que te estabas asando Cosas que no puedes asarte Porque tú no tienes esas O sea es que aquí Sale Asar Perritos Pero que perritos Y aquí no hay perritos Vamos a hacer que Simo Sea la del ejercicio Y después del ejercicio Viene la nevera Después del ejercicio Va a la nevera Tienes que llegar Al nivel 5 De ejercicio Y primera nevera Ya Y solo nos quedarán Dos pasos más Para revivir a Simo Y acabar Te vas a hacer popos Amiga Me parece bien Bueno recuerdo También que el día 27 Tenemos sorteo De suscriptores De un pack De accesorios A elección De la persona ganadora O sea podéis elegir El que queráis Simo y Agatha Estaban ligando Y tal Pero Simo Finalmente Se ha Se ha pillado De la parca Gracias De por a rica Robando Simón Y la acabaste Sí, sí, sí La acabamos De hecho por eso Simo está aquí Porque su vida Acabó siendo Un mierdón Y la pobre Se fue de vacaciones Para Para tener Nuevos aires Y salió mal El viaje Acabo aquí Por nadar En la cascada Claro Ya tienen avanzado El ejercicio Al menos El sorteo es en Twitch Y hay que ser Suscriptor de Twitch Hola Majo Tienes que dormir Dormir Usar el váter Oye Agatha Ay que no mean No mean Porque como está la otra Les da vergüenza Mira la parca Limpiando el meao De Agatha Algo relacionado Con un apocalipsis zombie Pues he visto Un reto Que parece guay Que es el Big Sister Pero ambientado En apocalipsis Me parece chulo Pero no sé Si lo haría Con ese reto A lo mejor Haría un apocalipsis Pero una cosa Que hable con Nox Y que está muy guay Bueno Que Nox Hablo conmigo Y que está muy guay Pero no sé No quiero hacer otra vez Un Big Sister Haría otra cosa Entonces ya no sería Ese reto como tal Sería otra cosa De zombies Tenemos jardinería Perdón Ejercicio 6 Si Agatha muere Acaba el reto Sí Porque no me quedan Sims vivos Si ya tenemos Agatha Con el nivel 6 ¿Eso qué significa? La parque La parque es mejor Que el servicio De limpieza Encima te sale Gratis Sale por un módico Precio De una simple muerte No sé Qué hacer Agatha Ya tiene el nivel Lo hacemos Con Simmo ¿No? ¿Puedes comer? Simmo ¿Cómo meas Simmo? No lo sé Es que se mea encima Ni siquiera mea De alguna forma Ella directamente Saca el chorro Y ya está Ahora va Entrenamiento Dale, dale, dale Que nos saca la nevera Esto Y ya Estamos por aquí ¿Eh? Ya Nos queda nada La nevera El ajedrez Subir al ajedrez Y ya está El concho ¿Qué te pasa ahora? Tienes pis Corre de pis ¡Qué fuerte! Te mea encima Pero ¿Por qué te has mea encima Si estabas ya yendo Al arbusto? Y la parca Venía a hablar con ella Y se ha ido Claro, Agatha Es que de tanto nadar Y de estar yendo Y de estar yendo A la cascada Pues Actualmente estoy creando Los distritos De los urbs En Sims 4 Con sus NPC ¡Qué guay! Pon la nevera Ya Pero Es que Siento que hay que Alcanzar el nivel Es que si ya lo tiene Como que no tiene mucha gracia ¿No? Date una ducha Y usar O sea A dormir Que tampoco cuesta tanto Que decir en nada Llega al 5 Me regusto A dejar ir A Simo y Agatha Vivo y respiro Por ellas Sí, Majo Estamos haciendo Un reto De náufragas Y hay que conseguir Habilidades Para des Bloquear El siguiente objeto Me parece a mí Que el nivel 5 De esto Lo conseguiremos En el siguiente capítulo Usar Claro que sí Te estoy entendiendo Todo Voy a guardar Estoy viendo El capítulo anterior Solo tengo Recordarte Que ya que Ahora tienen ducha Que no tengan manchas En la Ay, es verdad Es cierto Es cierto Hay que limpiarlas Vale, pues las limpiamos Y ya en el siguiente Conseguimos la nevera Y vamos con la lógica Y la resurrección De Simo Ostras Ah, vale Digo No sé si se lo puedo quitar De hecho No sé si se lo puedo quitar No Así sí puedo Ay, no sé dónde es Creo que no está aquí Creo que tengo que activar El truco Sí, sí, sí Mareadora Baby, eres genial Y que me lo hayas recordado Porque si no Acabamos la serie Y se quedan así Es Cash Punto Full Edit Mode Y ahora Ya Command Center Ahora sí Se ha quedado palillos Y pobrecita mía La alimentación Que tienen Mira Es esto Creo Ah, es este Es este Y Simo Que aunque no se le vea Pues se lo voy a quitar También Creo que a Simo No se lo puedo quitar Vale A Simo No se lo puedo quitar Chao Gracias por recordármelo A lo mejor ahora Ya le puedo poner las pestañas Es que no le podía poner pestañas Porque tenía lo de la piel La suciedad esa Y al tener la suciedad Pues O tenía una cosa O la otra No sé No me dejaba Y no sé por qué No se lo podía poner En los accesorios Porque con la suciedad No se veían las pestañas Bueno pues Así se queda Lo que podríamos Es ver Si hay algún pelito Más largo Ay Cuántos peinados Nuevos Qué chulo Podríamos ver Si tenemos algún pelito Con raíz Este no tiene Para hacérselo Más largo Pero me parece A mí que no O se lo hacemos Tocará volver Ya al negro Exacto Crami Buah Qué fuerte Lo estaba O sea Lo estaba justo diciendo Y ya salió tu mensaje Debería tener ya El negro Sí, sí, sí Yo también lo pienso Y este así como Más enredado Más salvaje ¿No? Más rizado Por las olas Del mar ¿Cómo lo veis? Yo la veo Monísima Le dejamos este El otro que hay También están estos Sí El otro rizado Que es bonito Es este Pero este Ya es demasiado Rizado Para ella Sí Ya se ha destiñido Es que nos queda Nada Para terminar El reto Entonces Este Este lo voy a dejar ¿Haced series Que siguen una historia Inventada? Son puros retos En YouTube Tengo series Con historia inventada De hecho La que tengo Actualmente Con historias inventadas Son Academia Sobrenatural Y entremundos Paxi Y C.C. Sara Los dos Lo tienes en Discord ¿Quién eres tú? Vete de mi casa ¡Oh! ¡Wow! Tía Te quiero hacer fotos Que se venga aquí Vamos a practicar La elaboración Solo para hacerle una foto Mira No te pongas tensa Ahora que necesito Sacarte una fotito Para el Tía Esta es la mejor cara Que tienes Ahora mismo La mejor cara Que me puedes poner Enfadadísima Claro Ya Cágate en todo Lo que quieras Pero la realidad Es la que hay Por favor Amo la de Academia Sobrenatural ¿De qué Costan Estas dos Historias Inventadas? Tendrás que ir A verlo En YouTube Os recomiendo Ver entre mundos Que le queda Ya nada Y academia Después Que estamos En marcha Academia Tiene solo Dos capítulos Estoy editando El tercero Y entre mundos Tiene 14 capítulos Tiene mucho salseo Porque además Tiene cinemáticas Ida a verla Por favor Yo lo necesito Comer piña Te quería sacar fotos Pero ¿Sabes qué pasa? Que es de noche Y las fotos Van a salir fatal Entonces duerme Entre mundos Es preciosa Este stream Lo subiré a YouTube Cuando acabe No Cuando acabe No Pero lo subiré A YouTube Le dejo unos días Porque Voy subiendo Los streams Cuando puedo Entonces Hoy se sube Uno de los Sims 3 Luego subiré Creo que Toca construcción Luego tocará Este vídeo Este stream Y así Y lo que se haga De día Pero aún falta Un montón Le quedó el pelo Entre los outfits Me cago en todo Bueno Se lo arreglaremos En el próximo En el próximo stream ¿Vale? A ver si me deja Sacarle unas fotos Darse una Ducha rápida Simo ¿A ti qué te pasa? Simo va a su bola Siempre Mírala Suda de todo Ella dice Yo aquí Mi papel aquí Ya ha terminado O sea Yo ya no estoy Voy a hacer un poco De trampa ¿Vale? Voy a adelantar El tiempo A ver eso Yo quiero veros Hacer cosas Aunque sea Oliendo mal Y Con cara De amargura No No A dormir No Mira Ahora se le ha cambiado El pelo De hecho No lo tiene Ni el que toca Porque tiene pelo De Con Con lila Tía Que quiero sacarte Una fotito De nada Ah Que lo que tiene mal Es esto Venga Actarier bajos Agatha Quiero sacarte Una foto preciosísima Así Así A ver No parece ella Ahora mismo ¿Cómo murió Simo? Ahogada en este estanque Se ahogó ahí Pobrecita Vale ¿Ves? Esto Ay que Dios mío Que ahora está atontada Vas a salir atontada En la miniatura ¿Sabes? ¿Qué hace? Ay Dios mío Claro Realmente Agatha Empezó siendo así Tenía el pelo negro Luego se lo teñimos Para disimular Nuestros asesinatos Con el pelirrojo Pero vaya que Ella realmente Era así Está atontadísima Es que de verdad Bueno Practica Ella que practique Vamos a guardar Es que me hace gracia Que de todas las caras Que podría poner Miradlas Que me está haciendo Tío Mira 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 Claro que sí Claro que sí En fin La voy a dejar Y la otra Y Simo Se ha quedado Bug Mira Es un buen momento Para guardar En fin Gente Gente